A ver Pablo, dos segundos Pablo para Radio 3 Bueno, ¿anduvo todo bien? Todo bien, todo contento, colaborando con el club y poder atender a toda la gente del base que ha venido y bueno, gustoso de ser anfitrión y una fiesta más que se va incorporando a nuestro base Ya con una comida de la zona, bien de acá Bien auténtica, bueno, nosotros acá en el base la carne de oveja, el capón y como simpáticamente le hemos puesto el capón ha sido un gancho para que la gente venga a comprar esperemos que hayan disfrutado algunos lo pudimos atender bien y rápido, otros no tanto pero creo que todos han disfrutado de esta jornada y de este orgullo que tenemos doladense de ser bien friosos de acá Bien, Pablo, ¿cuántos kilos, cuántos capones más o menos? ¿Tenés ideas? Puedo mucho, miles y miles de kilos Miles, soy colaborado con mi camisería y con el club y no te puedo dar muchas precisiones pero sí he visto pasar muchos animalitos por acá por las horas y me he ido renovando y renovando y bueno, mirá, a esta hora de la tarde la gente sigue disfrutando ¿Vale la pena el trabajo entonces? Sí, vale la pena, con la alegría nos reímos con los chicos, cocinamos viene mucha gente amiga así que disfrutando y espero que todos se vayan contentos con esta nueva fiesta Gracias Pablo Un abrazo, un abrazo